que tratáramos de tener una perspectiva mucho más amplia sobre un problema general para no hacer un programa específico del tema de Tepozo Tlán, que lo podríamos hacer alguna vez, pero que primero yo creo que sería mucho más interesante tener por ahorita, tener una visión un poco más panorámica. Por ejemplo, el primer tema que me llama la atención, si Obregón estuvo hasta el 24 y lo mataron en el 27, hasta donde mi memoria puede llegar, ¿quién fue el que le dio en el 27? Lo que había en este país era un gran conflicto social y político, no se diga, de dimensiones post-revolucionarias bastante complicadas y complejas históricamente. Yo, sin ser historiadora, más o menos entiendo que esa época fue bastante complicada. ¿Y quién estaba o quién? Usted no sabe quién le asignó las tierras a sus parientes, a sus abuelos. Pero es una situación que debe haber, desde el nacimiento, ha estado ya llena de grandes problemas y conflictos, como ocurrió en muchos casos. Hay algunas personas, Nancy, que solamente tienen un papel firmado por Lázaro Cárdenas, es posterior, por supuesto, cuando él le dio tierras a muchos mexicanos. Y algunos, yo llegué a ir al registro agrario, ¿no? Y tienen así como una carta firmada, ¿no?, por el presidente Cárdenas, por ejemplo, que es la que yo vi, ¿no?, una... Pero hay muchos problemas de propiedad, de escrituración, todo esto, ¿verdad, Steneri? Así es. Bueno, primero tendríamos que ver qué es la propiedad comunal y qué es la propiedad ejida, porque son dos cosas que, aunque son muy parecidas, el origen es distinto. Cuéntenos la diferencia, por favor, gracias. La propiedad comunal se origina, recordemos que en la época del reinato, donde estaban los grandes caciques, pues vinieron a tomar las tierras y que los propios dueños eran quienes las trabajaban de manera esclavizada. Entonces, posrevolucionario, se les dio un reconocimiento al quitarle a esos terratenientes la tierra y se les dio un certificado comunal. De ahí es el origen de la tierra comunal. En cuanto a la tierra ejidal, es posterior a lo que genera la revolución, digamos que es posrevolucionario, donde se empiezan a tomar una nueva versión y donde se empiezan a desarrollar varias leyes que nos dieron de nuevo reconocimiento de la propiedad para la gente que trabajaba. Recuerden que Emiliano Zapata decía que la tierra era de quien la trabajaba. De ahí se origina lo que es el ejido. Posteriormente a eso... Perdón, ¿cuál es la diferencia? No entendí cuál fue la diferencia entre ejido y comunal. El origen. El origen que data, uno es desde la época del reinato, que fueron los que eran despojados de sus tierras y fueron esclavizados para trabajarla. Y posteriormente, posrevolucionario, de la época de Emiliano Zapata, donde él decía que la tierra era de quien la trabajaba. Se hace un par de aguas por la diferencia. En cuanto a lo que era la tenencia de la tierra, ahora se mantiene igual, solamente que sí tiene algunas pequeñas diferencias. Se le ha dado mayor peso a las personas con tierras ejidales que a las comunales, inclusive. Hay mayor interés o mayor proyección a las tierras ejidales porque estas fueron mucho más grandes que las mismas tierras comunales. Las comunales... Perdón, ¿hay documentos... ¿Hay gente que tiene documentos de tierras comunales? ¿Muchas? ¿Es correcto? ¿Vienen de la época virreinal? Yo entiendo eso. Pero hay gente que tiene propiedad comunal en algún escrito de tiempo en el... Todavía existen. De hecho, si nos vamos al Archivo Nacional, todavía las van a encontrar. Estas tierras efectivamente se han ido dando a la descendencia de cada uno de los ejidatarios, pero no siempre. A raíz de las reformas que ha tenido el artículo 27, pues se ha abierto la oportunidad para que haya algo que aquí en la ley agraria se conoce como avecindado o posesionario, que tiene un cargo distinto y un peso distinto. No es un ejidatario. Un avecindado no es un ejidatario. No. Ahorita les explico cuál es la diferencia. Lo que sí es importante es que recordemos que aunque muchos mexicanos en todo el territorio no reconocemos la importancia del ejido, el 60% o más del 60% del territorio nacional sigue siendo ejido. Y dependemos de él para nuestra alimentación, dependemos de él para nuestra vida en el ámbito de lo que es ecológico y de sustento. Y lo hemos ido desechando y hemos ninguneado y hemos mal visto al ejidatario, al campesino o al comunero. Entonces, aquí un momento. ¿Es un 60% de tierra mexicana que es de propiedad ejidal o comunal, me imagino? ¿Hay de las dos? ¿Sabe el porcentaje, la diferencia entre ejidal y comunal o no es relevante? ¿Qué porcentaje? No, no tengo el porcentaje, pero sí es importante. Ok. Entonces, ¿cuánto de esa gente abogada tiene propiedad formal, digamos, escriturada o por escrito o con algún papel o lo que sea de esa tierra? ¿Qué porcentaje? ¿Usted sabe eso? No tenemos un porcentaje, al menos no lo tengo en la mano. Es casi la mayoría lo tiene. La certeza jurídica, creo yo que es a lo que usted se refiere, y esta se avala mediante algo que se conoce como certificado de ejidal o de propiedad ejidal. También hay certificado de propiedad comunal. Son dos certificados que usualmente nos los provee el Registro Agrario Nacional a nivel nacional o a nivel territorial, dependiendo de estados, por estados. Abogada, hay una de las cosas que se saben es que esta propiedad ejidal significa que es un terreno, un espacio, una cantidad de tierra que está en manos de varios dueños, ¿verdad? Es correcto. Los ejidatarios. El ejido se compone por una comunidad que le llamamos ejidatarios. Son personas del campo que han demostrado el derecho a poseer esas tierras, pero solamente es la posesión, el uso y disfrute, no la tierra como propiedad. No la pueden vender. Bueno, ya hay unas reformas a partir precisamente del salinismo. De Carlos Salinas. En la reforma del 1992, en el artículo 27, se hizo una reforma donde sí se podía enajenar o ceder los derechos ejidales. Bueno, hay una reforma de cienciación de derechos, no necesariamente asociada a la compra-venta. ¿De qué forma, abogada, está...